Gracias por estar aquí. Para eso estamos. Bueno, pues, yo creo que ya es tiempo de ir, ¿no? Sí. Vamos. ¿Vamos? Vamos. No puedo creer que ya no la voy a volver a ver. Ey, no digas eso, ¿sabes? Yo de verdad creo que las personas que más amamos cuando ya no están vienen a visitarnos incluso nuestros sueños. Hermano. Oye, ayer ya me hice quedado dormida. No te quise decir nada para no preocuparte. ¿Cómo no me voy a preocupar? Amanda, no quiero que te metas en problemas. Si sabes que esto te convierte en su cómplice y eso es un delito. A ver, no es un delito porque ella es inocente. ¿Pero estás seguro? Claro que estoy seguro. ¿Que tú no? No, bueno, sí, claro que estoy segura, pero está enferma venganza contra Charlie, mira cómo acaba. A ver, su venganza es contra Charlie, nada más. Bueno, su venganza está terminando con una persona muerta y eso no está bien. Ella sería incapaz de hacerle daño a alguien. Yo lo sé, pero no te cuente de las cosas. Espérame. ¿Cómo vas? Bien. Mejor. Muchas gracias. De lo que necesitas, aquí estamos. No te sientes solo. Muchas gracias. Voy a... a ir con mi familia. Sí. ¿Cómo vas? Ven. Desde el profundo abismo de mis penas exclamo a ti, Señor, de noche y de día. Oye, mi Dios, los incesantes ruegos de este corazón lleno de tristeza. Madre de misericordia y Dios de todo consuelo, que nos cuidas siempre con amor y transformas la oscuridad de la muerte en la forma de vida. Mira a estos hijos tuyos que lloran en su duelo. Sé nuestro refugio y fortaleza, Señor. Por favor, podrías pasar por el resultado de la prueba de ADN. No aguanto un día más sin saber. Jesucristo nuestro Señor, muriendo, destruyó el poder de la muerte. Me tengo que ir. Por favor, con cuidado. Sí. Y resucitar nos dio la vida. Concédenos seguir sus pasos para que al final de nuestra vida lleguemos a estar unidos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Perdóneme, padre. ¿Qué c*** haces aquí? Este c*** es un asesino. Es el causante de que esta mujer esté aquí, de que mi Diana esté ahí. Respeta a mi familia, respeta el lugar. Tú la mataste. Tú la mataste y yo sé perfectamente que fue así. Tú no te metas. No te metas. Yo vi cuando llegaste. Cuando llegaste a su casa, yo estaba ahí. Yo vi que la amenazaste y la dejaste toda apanicada. Lárgate, lárgate. Tú eres un asesino, güey. Respeta el... Y la vas a pagar. Lárgate, vete de aquí. Respeta el maldito lugar. Los audios que tienes no te sirven para nada. ¿Tú crees que eso es lo único que yo tengo de ti? ¿Quién es? Es tengo una manera de comprobar que estás siguiendo los pasos de tu querido tía Monchis. Te voy a ir meter a la cárcel. Pues me metes a la cárcel y te vienes conmigo porque todos los documentos están firmados con tu nombre. No. Yo tengo toda la manera de comprobar que soy inocente y que yo no tenía nada que ver en todas las porquerías que tú haces. Cállate. 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 Que se me va a olvidar que eres la madre de mi hija. ¿Entiendes, César? Cállate. Vuelvemos. Ven. Que la sangre llama a toda costa, lleno de miedo de lo que pase en las siguientes horas. Y es que la familia es todo en la vida. No sé qué haré sin ella. Me siento confundido y en agonía de pensar en perderla. No quiero quedarme solo nunca más. No quiero perder a quienes amo más. No voy a dejarlos solos. Yo voy a arriesgarlo todo. No importa lo malo, la familia es más. Oye, pa, ¿y ese tipo qué? Ese tipo se llama Javier. Era amigo de tu mamá. Yo hice unos negocios con él hace unos años. Tu mamá y él estaban saliendo. ¿Cómo que estaban saliendo? Sí, así. Así como yo estaba saliendo con Lari, que fue algo pasajero, algo sin importancia, ya cuando estábamos divorciados. Perdón, hijo, pero yo no creo que la niña tendría que estar escuchando esas cosas en este momento. No, justamente las tiene que saber, mamá. Que quiero que se enteren las cosas o que no quiero que piense que yo soy el malo del cuento. Charlie, ¿a quién se le ocurre pensar que tú tuviste algo que ver con lo de Diana? ¿Qué andas diciendo esas cosas? Mi amor, a mí lo único que me interesa es tu opinión, nada más. ¿Pero por qué, hijo, esas cosas? No sé, mi amor, seguramente está dolido, está herido. Pero a ver, yo amaba muchísimo a tu mamá y te amo a ti. Y no quiero que pienses que yo tuve algo que ver, con lo que le pasó a tu mamá. ¿Por qué no nos vamos a descansar? ¿A descansar? Perdón, ¿qué van a hacer o qué? Bueno, por lo pronto voy a llevar a la niña que coma algo, ¿no? Sí, podemos hacer, no sé, algo de tiempo en lo que nos entregan a mí. Sí, mi amor, yo no puedo ir porque tengo que ir con el detective a contestarle unas preguntas. Yo las llevo. ¿En serio? Sí, yo los acompaño. ¿Sí? Nos vemos después, ¿sí? Sí. Ay, Dios mío. Bueno. Soy el maestro de la lírica en el juego, de la competencia, solo escucho ruegos... Muchas gracias. Siente, ¿qué has con eso? Una por el público, dos por ser el único, y la tercera para cantar victoria, lógico. Otra más por todos los que me apoyan, cuando mis líricas arrollan. ¿Siguiente? Buenas. Buenas tardes. Vengo a recoger, este, los resultados de un estudio de ADN. Necesito su identificación y el código de seguridad que le dimos. Ah, bueno. ¿Este el código? Ajá. Ahí está. Ajá. ¿Usted se realizó los exámenes? Eh, no, fue un familiar. Lo siento, no podemos entregarle los resultados. Necesita una carta a poder. Lo que pasa es que mi familiar no vive en México. La carta de autorización es un requisito indispensable para entregar cualquier resultado. Lo entiendo perfecto, de verdad, pero... Lo siento, señor, no se puede. Buenas tardes. ¿Siguiente? Dígame. A ver si ya salieron mis resultados, señor. Claro que sí. Ya está. Fue por pasión o por dinero que lo hiciste primero en este mundo de traiciones, venganzas, desilusiones, amores, desengaños y aquellos insamores de profundos rencores que solo crecen con los años. Una condena que alimenta la furia, el alma en plena por recuerdos que la agobian. Memorias imborrables de lo que pudimos ser. Sueños de juventud que se van para no volver, ah. ¿Y dónde están los que se rieron de mí? Los que no creyeron es del género, sí. Aquellos que dudaron que íbamos a subir. Estaba dedicada por los que no están aquí. Y esto es Pulo Flow. Siguiente. Buenas tardes. 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 Demostrar mi talento. Suerte. Y eso es mundo, flor. Ha llegado el momento. Demostrar mi talento. Un bueno, un bueno. Me cajo en su mirada. ¡Suscríbete! Dígame, señor Cruz, ¿cómo iba la relación entre usted y la señorita Lari Andrade? ¿Cómo iba? No sabe decirle, no... No tengo un tiempo de estar con ella, no sé. ¿Podemos hablar de días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Algo más específico? ¿Qué quiere saber? ¿Quiere saber el momento en el que empezamos a tener relaciones? No lo sé. No teníamos una relación... Tres semanas, ¿se puede decir? Sí, a ver, nada más... Lo escucho, ¿eh? Eran tres semanas, nada más no éramos una relación formal, lo que se puede decir formal. Era una relación muy seria. ¿Podríamos ahondar un poco más en eso? Nos veíamos de vez en cuando. No teníamos nada formal. Lari es una mujer complicada, es una mujer que... que tiene muchos problemas. Muchos problemas. ¿De qué índole, señor Cruz? Eh... Psicológicos, físicos... No sé, no podría decirle. No soy psicoanalista, es una mujer explosiva, es una mujer celosa, es celópata. Cada vez que hablábamos el tema de mi exmujer, solo pensar que podía yo regresar con ella se pone mal. No sé, que sea bipolar, puede ser. Por cierto, ella sabe dónde está. Aún no, señor Cruz. Pero estamos trabajando en eso. Créame que cuando sepamos algo de ella, usted será una de las primeras personas en saberlo. Muchas gracias. Algo más que pueda hacer por usted. No, muchas gracias por su... su tiempo. Un poco de obsesión por los objetos. Muchas gracias. Conozco la salida. Hasta luego, detective. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, joven. ¿Qué pasó, hija? Ma, eh... Voy a ir a caminar y a distraerme un poquito, ¿vale? ¿Estás bien? Sí, necesito respirar y cosas así. Bueno, te esperamos. Oye, ¿quién? ¿Es aquí? Está buscando la policía. No me importa quién me esté buscando. Tiene que saber que yo no maté a Diana. Nari, Charly te vio con una pistola en la mano. Charly te dijo que yo la disparé. ¿Te dijo? No. Es porque yo no la disparé. Tienes que confiar en mí. Déjame explicarte lo que pasó antes de que llegara Charly, ¿sí? Por favor, es muy importante para mí que tú sepas la verdad. Vamos a algún lugar. Por favor. Por favor. Sí. No. 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 Como te dije, yo solamente estaba tratando de ayudar a Diana. A ver, entonces, ¿es que un tipo encapuchado y quién era? ¿Qué, un robo? No sé. A ver, las pruebas deben de estar en la oficina de Diana. Yo voy a aclarar todo esto, te lo juro. Tienes que creerme. Es que te juro que te quiero creer. No, no me estás oyendo nada. Eres inocente, ¿ok? ¿Por qué te escapaste? ¿Sabes cómo se ve eso? Sí, sí sé cómo se ve eso. Ay, sí sé cómo se ve eso, pero entiéndeme. A ver, yo llego a un lugar. Este imbécil está apuntando a Diana en la mano. Me disparó al frente de mí. Yo no había visto eso jamás. ¿Me entiendes? Ponte en mi lugar. Se volteó y me pegó en la cabeza. No sé cuánto tiempo pasó. No sé si estuve tirada. No sé. No sé, no sé. Solamente abrí los ojos. Tenía el arma en la mano. Charly estaba ahí parado. Estaba Diana y tirada. Yo no sabía qué hacer y entonces no supe cómo reaccionar. Uy, sí, soy una estúpida. Lo sé, pero lo que hubieras hecho tú es que nadie sabe qué hacer en esa situación. Yo no... Bebe los ojos. Te estoy diciendo la verdad. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. A ti no te mentiría nunca. ¿Estás bien? Te lo juro. ¿Sí me crees? Sí. Sí. Gracias. Es muy importante para mí que tú me creas. Hay policía ahí. Pero yo los quiero. ¿Ven todos? Charly, Charly, no te puedo seguir exponiendo así. ¿Qué haces aquí? No sé. No tengo dónde ir. No tengo dónde ir. Bueno, ¿ya hablaste con alguien más? No con Juanjo, pero no lo voy a seguir involucrando a él. Bueno, ¿de dónde pasaste la noche? Sí, hermano. Ahí tampoco puedo regresar. Bueno, yo no sé, pero en algún lado te tenemos que esconder en lo que aclaramos esto. No, 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 espérate. Yo no te voy a involucrar a ti. Para nada. No, 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 escúchame. Yo te estoy buscando porque quiero que me creas, nada más. Tú no vas a hacer parte de esto. Bueno, tú escúchame a mí. Tú no estás sola. Yo te voy a proteger. Y nos pregunto. Pónganse listos que ya está aquí el bling bling móvil. Tenemos todas las gafitas, las playeras, la mascarita. Ey, chicos, vengan sin compromiso, vengan, a ver. Y aquí están las gorritas, tapatilas, mascaditas, para que las vean. Chequen las gafas que están por allá. ¿Qué pasa, mi carnal? ¿Qué haciendo por acá? Necesito que me ayudes con algo importante. Pues, ¿qué pasó, güey? ¿Te pasó algo a mi Vanecita? No, no, no. No, Vane está bien, está descansando. Ok, entonces, ¿qué pasa? Tú dime, ¿para qué soy bueno? Sabes que yo siempre estoy del tiro. Sí, ya sé, por eso vine. ¿Te metiste una bronca? No es para mí. Ay, carnal. Teca, que quieras que le ayude a ella. Pues, mira, si Selch y Erick dicen que eres inocente, yo los creo, mija. Ay, usted es un ángel. Ay, ojalá. Así cada que me diera la gana, me pondría mis alitas y vámonos a volar. Ay, Gemma, no te la veas con tu ángel. Ay, mi amor, pues, mira, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo me siento bien identificada con Lari. ¿Por qué, jefa? Pues, a mí también alguna vez me quisieron achacar un robo. ¿Cómo cree, jefa? No me quedó de otra más que esconderme. Pero es que era eso o la cárcel. Y, pues, ya sabes que a uno siempre tiene la culpa porque lo del pobre siempre es robado. Pues, no me quedó de otra más que, como dice Lari, ponerme mis alitas y vámonos a perderme. Y ahorita tengo que probar que yo no maté a nadie. Pero se va a hacer justicia. Ay, qué justicia, ni qué justicia. Si la justicia existiera, no estaría la cárcel llena de gente inocente pagando crímenes que no cometiera. Lillo, ¿por qué? Aguéntame, Juan. ¿Quién es? ¿Quién? Que no habrá, que no habrá. ¿Quién es? Juanjo. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, es el Juanjo. Ay, ¿por qué no dices? Soy yo. Ay. Perdón, ¿estás bien? Hola, mijo, ¿cómo estás, Juanjo? Buena Estela, ¿cómo está usted? ¿Quieres un cafecito? No, muchas gracias, muy amable. Ay, cómo de que no. Claro que quieres un cafecito. Ándale, mi amor. Ay, usted tan guapo siempre. Qué gusto verla. Igualmente, mijo. Solo porque esté más rico de todos. Bueno, ¿sí lo traes? Sí, lo trabajé. ¿Qué cosa? Este, una cosa de la investigación, unos papeles. Mijos, si quieres platicar con Larry, pasen a la recámara. Con confianza. Yo creo que sí estará mejor. ¿Me guarda aquí esto? Sí, mi amor. Gracias, permiso. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Qué pasó? Me venía siguiendo, Toño. ¿Qué? ¿Cómo crees? Sí, seguramente Charly le dijo que si me seguía te iba a encontrar a ti, pero... ¿Y lo juegues? No, lo perdí. Seguramente lo perdí. Te dije que no vinieras aquí. No, porque te estás arriesgando. No deberías estar aquí. A ver, Yami, no te voy a dejar sola. Aquí estoy, tranquila. No va a pasar nada. Yo me muero. Ahora te miro a los ojos. El reflejo de mis sueños. ¿La abriste? No. Eso te corresponde a ti. No puedo. Tú. Tú, por favor. Yo te pienso que no vuelves, no lo entiendo. Y cada noche como un sueño que se pierde lejos, lejos cada día. Yo te pienso que no vuelves, no lo entiendo. Hoy te tengo y te prometo el corazón. Solo quiero rescatar todo este amor. Mira que es mi hijo. Digo soñando en tus ojos. Ya quiero verte crecer. Quiero abrazarte en mi pecho. Entregarte mi amor con todo mi ser. Escucharte respirar. Tus manos poder tocar. Siempre a tu lado cuidarte porque jamás te voy a dejar. Todos mis esfuerzos de tu lado estarán. Porque de lo malo algo bueno vendrá. Lo saludo. No, 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 no. Pero yo quiero. No dentro de esos ojos. Gracias por ver el video.